No encuentro nada que creer, lo que quise y no pude ser, comienza a llover. Engañado fui a crecer, por los ciegos que no quieres ver, comienza a llover. Comienza a llover, maltratado fui al querer, flores muertas al amanecer. Comienza a llover, comienza a llover. Si no hay nube, la tormenta tan viser. Comienza a llover. 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 Comienza a llover.